¿Qué tal compañeritos? Bueno pues Un nuevo video sobre resolución de circuitos eléctricos con transformada de Laplace Este ejemplo es igual a un circuito RC Entonces empecemos con la solución del problema Dicen Encontrar VO Dependiente del tiempo para un tiempo mayor a 0 Entonces recordemos como en el ejercicio anterior ¿Qué es lo que pasa? Mientras esa cuchillita esté cerrada El capacitor está cargado Bueno, esa es la primera suposición que hicimos De que el capacitor ya está cargado al 100% Entonces recordemos Si está cerrada, está cargado Si lo abrimos ¿Qué parte es la que ya va a estar fuera de nuestro análisis? Pues toda esta parte de aquí ¿Cierto? Toda esta parte de aquí Toda esa parte de ahí Va a estar totalmente aislado de nuestro análisis Entonces recordemos El capacitor se va a quedar cargado a un voltaje determinado Que es la condición inicial Y ese voltaje va a empezar a descargarse a través de estas resistencias Y este... En función del tiempo, ¿cierto? Porque ese voltaje va a ir descargándose poquito a poquito A través de esas resistencias Entonces esa descarga del capacitor nos genera una función Que es una exponencial Que va decreciendo Que es la descarga de un capacitor Entonces esa exponencial es la que nosotros vamos a encontrar Para este caso Para el caso de este circuito Bien Entonces lo primero que debemos de hacer es recordar Que tenemos que encontrar la condición inicial ¿Qué condición inicial? Bueno, pues el voltaje que está en el capacitor En un tiempo igual a cero Que es este caso de aquí Recordemos que Lo que hacemos es aislar el capacitor Y hacer el análisis para verificar Bueno, para encontrar que voltaje está En ese capacitor Cuando la cuchillita está cerrada Entonces aquí ya lo dibujamos Ya eliminamos la cuchillita Porque como ya les había dicho Vamos a hacer el análisis Para encontrar el voltaje que está aquí Que como podemos ver Es el voltaje que está mismo en esta resistencia Porque está en paralelo Entonces si nosotros encontramos la corriente Que está circulando por aquí Por esta resistencia Pues ya directamente de la ley de Ohm Podemos calcular ese voltaje Y ese voltaje es el que necesitamos En nuestra condición inicial Entonces procedamos al análisis de este circuito ¿Cómo podemos calcular la corriente que está circulando ahí? Podemos simplificar todo el circuito Yer voltajes, etc. O simplemente Este Aquí como podemos ver Podemos sacar la corriente directamente Sabemos de la ley de Ohm Que Voltaje es igual a resistencia por corriente ¿Cierto? Entonces corriente Aquí vamos a llamarle corriente 1 vamos a llamarle Entonces vamos a decir que I1 va a ser igual a que Voltaje entre resistencia ¿Qué voltaje? El que está entre estos dos puntos Que como estamos en paralelo Con esta fuentecita Es de 2 volts Entre resistencia ¿Qué resistencia? Pues la resistencia que tenemos Equivalente de estos dos resistencias Que sería D La suma Porque están en serie Entonces serían 12 kilo ohms Que eso es Solamente Nos da un Un este ¿Cómo se llama? Bien Disculpen Lo que pasa es que Hay que Comprimar el ejercicio En realidad eran 12 volts Entonces acá tenemos Igual 12 volts Entonces la corriente 1 Sería 12 volts Que como ya lo había dicho Están en paralelo Están en paralelo En este punto Entonces para calcular La corriente que está aquí Basta con dividir Los 12 volts Entre la resistencia total Que son los 12 kilo ohms Y así nos ha dividido Nos da un miliamper Ahora bien Ya tenemos la corriente Que está circulando aquí ¿Cómo podemos calcular El voltaje que está cayendo En esta resistencia Que sería la misma Que está en el capacitor Cargado al 100% Entonces Voltaje en el capacitor En el tiempo 0 Va a ser igual a Resistencia por corriente ¿Qué resistencia? La de 6 kilo ohms Por corriente ¿Qué corriente? Un miliamper Ya haciendo esa operación Tenemos que eso es igual a qué? Pues a 6 ¿No? A 6 volts Ya tenemos nuestra Condición inicial Ahora bien Analicemos para cuando El tiempo es mayor a cero Es decir Para cuando esta cuchillita Este La abrimos La abrimos Entonces Como podemos ver Esta parte ya queda Eliminada de nuestro estudio Porque el voltaje Que nos interesa Está aquí Y está El polo positivo Ya está muy independiente De lo que necesitamos calcular Entonces ahora Vamos a redibujar Esta parte del circuito De la siguiente forma Aquí solamente He volteado el circuito Y he calculado Una resistencia total Que sería De estas tres ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno Ignorando toda esta parte Así Ignorando todo eso Podemos ver que tenemos Esta resistencia Y esta resistencia en serie Entonces ¿Qué podemos hacer? Podemos sumarlas Ya tenemos 12 kilo ohms 12 kilo ohms Bueno aquí vamos a ver un chiquito 12 kilo ohms Tenemos en paralelo Con la de 6 kilo ohms Entonces para calcular Una resistencia total De dos que están en paralelo Sería la equivalente De estas dos Multiplicado por la de 6 kilos Entre su suma Más 6 kilo ohms Y haciendo eso Pues este Nos dan 4 kilos ¿Sí? Entonces Eso es lo que yo he hecho Ahora bien Este Lo que vamos a hacer ahora Es calcular A el voltaje Que está cayendo Primero en el capacitor Y ya después Podemos aplicar Kirchhoff Para calcular El que nos están pidiendo Bueno Empecemos Lo primero que vamos a hacer Bueno Lo que ya les había dicho ¿No? Redibujar el circuito Ahorita no nos importe Ahorita que no nos importe Lo que nos están pidiendo Ahorita Concentrémonos En el voltaje Que está cayendo En el capacitor Que está dependiendo Del tiempo ¿Cierto? Entonces Recordemos que este capacitor Cuando estaba Con la cuchillita cerrada Teníamos un voltaje De 6 volts Entonces De 6 volts Van a empezar A descargarse A través de las resistencias Y ese voltaje Pues se va a dividir Entre estas dos resistencias A lo que Vamos a calcular Que voltaje Le está cayendo a esta Entonces Les comento Lo primero que tenemos que hacer Es encontrar ese voltaje Que está en el capacitor Dependiendo del tiempo Entonces Igual Aquí ya tenemos Como en el ejercicio anterior Tenemos una corriente Que está por la resistencia Y una corriente Que está por el capacitor Entonces Escribiendo esa ecuación diferencial Recordemos que Aplicando primero Kirchhoff Leyes de nodos Nos dice La suma de corrientes Que entran Es igual a la suma De corrientes Que salen ¿Qué corriente Está entrando? Ninguna Vamos a hacerlo desde acá ¿Qué corriente Está saliendo? La corriente Por la resistencia Más La corriente Por el capacitor Debe ser igual A las que entran ¿Cuáles entran? Ninguna Cero Ahora bien Este Ahora sustituyamos Estas corrientes Por su equivalente Es decir De la ley de Ohm Corriente es igual A que voltaje Entre resistencia Por el caso Por el caso de este Solamente Entonces La corriente La resistencia De 4 kilo Ohms Sería voltaje ¿Qué voltaje? El voltaje Que está en el capacitor Que está dependiendo Del tiempo Dividido entre la resistencia Que es de 4 kilo Ohms Para simplificar un poco más Esto vamos a llamarle Solamente R Recuerden esta Esta de aquí Es R Más la corriente Por el capacitor Recordemos cuál es La ecuación diferencial Que me describa El comportamiento De la corriente En un capacitor Es la de Capacitancia Por la variación Del voltaje En este caso Recordemos que es igual Al voltaje Que está en el capacitor Dependiente del tiempo Y este debe ser Igual a 0 Y como podemos ver Tenemos de nuevo Una ecuación De primer orden Una ecuación diferencial De primer orden Que podemos resolver Por varios métodos Como el título De la reproducción Dice que es Por transformada De la plaza Resolvemos Este circuito Por esta ecuación Por transformada De la plaza Entonces aplicamos Transformada De la plaza Toda la ecuación Nos quedaría como Voy a escribirlo A ver Aquí vamos a seguir Sería Voltaje en el capacitor De S Dividido entre R Más Capacitancia Por la transformada De una derivada Que sería S Por El voltaje Del capacitor De S Menos El voltaje Que está en el capacitor En el tiempo 0 Esto debe ser igual A la transformada De 0 Que es 0 Bien Ahora Lo que vamos a hacer Es Este Despejar al voltaje Del capacitor De S Para eso Primero apliquemos Distributiva Y sustituyamos Lo que ya conocemos Por ejemplo Voltaje en el capacitor En el tiempo 0 Ya lo habíamos calculado Que es de 6 volts 6 volts Entonces sería Voltaje en el capacitor De S Entre R Más C S Voltaje en el capacitor De S Aquí sería Aquí sería Menos C 6 C De S Debe ser igual A 0 Despejemos A voltaje Del capacitor De S Todo eso va a multiplicar A 1 Entre R Bueno aquí Bueno aquí solamente Estoy este Como se llama Factorizando Más C S Esta no tiene Voltaje en el capacitor De S Entonces ya lo podemos Pasar para el otro lado Está restando Lo pasamos sumando Ahora si despejamos A V C De S Es igual a 6 C Entre 1 entre R Más C S Que es lo que nos conviene De nuevo Dejar a esta S Solita Multipliquemos Por 1 1 entre C Entre 1 entre C Recordemos Lo mismo Entre lo mismo Es 1 Y no estoy afectando A la ecuación Entonces sería Voltaje en el capacitor De S Sería igual a 6 C Por 1 entre C Sería 6 Que divide a 1 entre R Por 1 entre C Sería 1 Entre R C Más 1 entre C Por C S Sería S Y reacomodemos Esto Sería 6 Entre 1 Entre R C Ay que tonto Yo voy a escribirlo al revés Bueno es 1 entre más Así Ahora Recordemos que Lo que queremos Es un Este Voltaje en el capacitor Que depende del tiempo Pero ya lo tenemos Este Dependido de la frecuencia Entonces Lo único que tenemos que hacer Es sacar la inversa A Esta función Dependiente del dominio De la frecuencia Que sería lo mismo A sacar la inversa La transforma de inversa De 6 6 entre S Más 1 Entre R C Pues eso ya es directa Cierto Sería el voltaje en el capacitor Respecto del tiempo Sería igual a Es un 6 Exponencial A la Menos 1 Entre R C Por T Volt Pero Sustituyamos los valores De R Y de C Recordemos C es 100 microfaradios R es 4 kilodones Sustituyamos Y entonces Con eso vamos a tener Que Voltaje en el capacitor Dependiente del tiempo Es igual a 6 A la Menos 5 medios Me da Menos 5 medios Del tiempo Ahora Aún no termina esto Recordemos que Este es el voltaje Que está cayendo En el capacitor Después de que se abre La cuchilla Pero lo que me piden Es el voltaje Que está en esta resistencia Que es lo que podemos hacer Bueno Pues podemos Este Podemos encontrar La corriente Que está circulando A través De Esta mallita A través de A ver Aquí Concentremos en esto Pongan atención en esto Como lo tenemos así Después de que se abre La cuchillita Ese voltaje Que encontramos Dependiente del tiempo Está en estas terminales Entonces Ese voltaje Se va a empezar A descargar Pero En cuanto lo abrimos Recordemos Ese voltaje Está aquí Entonces Ese voltaje Se va a descargar A través de Esta mallita Y a través De este otro Este otro Componente Entonces podemos Encontrar la corriente Que está circulando Por aquí Y ya de ahí Encontrar el voltaje Que está acá Entonces La corriente Vamos a llamarle A esta Que esta sea La corriente Y cero Y cero Vamos a llamarle Por ejemplo Vamos a calcular Y cero ¿Cómo la calculo? Recordemos De la ley De ohm Voltaje entre resistencia ¿Qué voltaje? El que está aquí El que está cayendo Después de que se abrió La cuchillita ¿Qué voltaje fue? Seis E a la menos 5 medios De T Entre resistencia Que resistencia La suma De estas 2 12 kilo ohms A lo que nos da Una corriente De 1 medio De E a la menos 5 medios De T Miliamperes ¿Sí? Ya tenemos La corriente Que está circulando Por aquí Ahora ya podemos Encontrar Vo ¿Cierto? Sí Entonces vamos a poner Solo por acá No, si me cae por acá A ver ¿Dónde estoy? No, por acá Entonces V cero De T Que es el que me piden Sería igual a que Resistencia Por corriente ¿De qué resistencia? La que está en paralelo Por Corriente ¿Qué corriente? La que Está circulando O sea I cero Que sería de un medio E a la menos 5 medios De T Miliamperes Y ya Nos da Un Vo De T Que sería igual a 3 E a la menos 5 medios De T Volts Y entonces Esta es la función Que nos están pidiendo Y verificamos esto Entonces tenemos Que en el tiempo Cero Es decir En cuanto En el momento En que abrimos La cuchillita Hace tiempo Igual a cero Entonces es Bueno 5 medios Por cero Cero E a la cero Cero E a la cero Cierto Es uno Entonces son Tres volts Tres volts Que están cayendo aquí Pero sabemos Que Este Bueno En realidad Aquí no No podemos Este Bueno Bueno si se puede Tres volts Están cayendo aquí En tiempo Igual a cero Como La resistencia Que acá Es del mismo Valor Y la corriente Que está circulando Por aquí Es la misma Por estar en serie Entonces quiere decir Que aquí están cayendo Los otros Tres volts A lo que nos da Una suma De tres Y tres Seis volts Es decir Que Entre este terminal Y entre este terminal Va a haber Seis volts Que es el voltaje Que está en el capacitor En el tiempo cero Aquí está Y entonces Bueno Pues eso es todo Espero que lo hayan entendido Les vuelvo a mencionar Si no Este Le entendieron un poco Lo de la plaza Pues ya me pueden decir Y entonces ya Podría hacer unos videos Respecto de eso Y pues bueno No olviden hacer esto Suscribirse Y Pues darle un bonito Un like Para Pues motivarme Más que nada A seguir haciendo Este tipo de videos Con la resolución De ejercicios Con la plaza El siguiente Pues va a ser uno Ya con Una bobina Y ya los siguientes Van a ser RLC Entonces Hasta aquí lo dejamos Espero que me hayan entendido Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!